Yo hablaba hace unos minutos, decía, ¿hace cuántos años que no hay un hotel internacional? Casi tres décadas, ¿no? ¿Recuerdan aquel hotel internacional donde el compañero Juan Domingo Perón, bueno, estuvo? Y después, ¿qué pasó con los hoteles que acá no se dieron? ¿Qué pasó que no se hizo esa inversión? ¿Qué pasaba con esa Argentina que estaba dormida? Porque hacer una inversión de estas características. Para el desarrollo del turismo, como cara para el país, es importantísimo. Hoy, en esta recuperación, que año tras año estamos haciendo, desde que desde el año 2003, Néstor, con toda la fuerza, alumbró la luz para un nuevo país, podemos, en el día a día, realizar distintas transformaciones. Nuestro país necesita de ellos, necesita de la inversión y necesita de las convicciones de los argentinos. Así que, nuevamente, mis felicitaciones. La verdad que este hotel es de lujo, estuve recorriéndolo, ¿eh? Después seguramente ustedes harán lo mismo. Las salas, algunos dormitorios, la sala de reuniones, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la pileta, con lo que hace a recuperar, ¿no es cierto?, cuando uno está muy cansado, hacer algunas sesiones de relax. Tiene unos salones de primera, con profesionales de primera. En realidad, ¿saben qué?, es un hotel de categoría internacional que se merecía la Argentina. Gracias, gracias por el esfuerzo y un beso para todos y todas.